Doc, no te voy a ir Doc, no te vayas Oye, Doc Oh, chuta Hermano, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los fuegos? ¿Los fuegos artificiales, hermano? No Ay, seguro le importa Los hueones disparan afuera en la casa Uy, no Seguí que los fuegos artificiales no son ilegales Los fuegos artificiales son altamente ilegales No podemos, chicos Uy Uy Uy, está bien, no sé de qué buena No